Mi gente, nuevo vídeo, hoy os traigo el top 10 de mejores cartas, mejores jugadores por menos de 100.000 monedas a día de hoy en EAFC 24. Teniendo en cuenta lo buenas que son las cartas ahora mismo y también posibles evos, hay algunos de estos que vais a verlos y decís, le meten una evo y es un toti. Por cierto, mirad lo que tengo por aquí, ya os lo comenté en el último vídeo, he pillado una Play 5, ¿para qué? Para sortearla entre todos mis suscriptores. Tenéis de plazo hasta el Día de Reyes para participar y simplemente con estar suscritos, dejar un like a este vídeo y dejar un comentario, ya estáis participando. Así que nada mi gente, dicho todo esto, vamos a por el vídeo. Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo. Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Vale mi gente, ya estamos por aquí. Primer jugador del vídeo de hoy, tenemos esta carta IF de Rodrigo, que me parece ridículo el precio. El precio es ridículo, son 50.000 monedas, la carta de 87 vale más de medio millón y la diferencia es nula, ¿vale? Un punto y dos puntos. Y luego esta carta de la Champions, que son 450.000 monedas y también son 2, 3, en pase 4 puntos, físico 4 puntos. Es mejor, pero tampoco es una diferencia que sea 10 veces mejor, ¿vale? Esta carta de Rodrigo, además teniendo los números que tiene, es una carta que de cara a futuro va a venir alguna EVO para él. Y sinceramente merece la pena tenerlo, si tenéis Liga Española y tal, ir probándolo, ¿vale? Y en el momento que le metan una EVO, además es que puede jugar delantero, extremo derecho, extremo izquierdo. En play styles ya los que trae de serie, que es R1 clase y tal, están muy bien. Y es que con estos números, en el momento que le metan una EVO, esta carta va a ser una locura. Y teniendo en cuenta que los que son un poquito mejores valen 10 veces más, esta por 50k es regalito. Siguiente jugador, tenemos una auténtica leyenda del FIFA. Tenemos al señor Neymar, que obviamente la carta que es mejor tampoco una locura. Son 3, 4 puntos, vale 3 millones y medio de monedas, ¿vale? Por 50k este Neymar ya de serie está muy bien. Y en el momento que le metan una EVO, pues con 5-5, tiene R1, tiene clase, tiene primer toque, tiene paso rápido, o sea, tiene cohete, tiene tribela. Los números son una locura. En el momento que le metan un poquito más de tiro, un pelín más de ritmo, ya vas a ir volando. Y es una carta que aunque no le metan una EVO, ya lo tienes, Neymar. Hay que tenerlo, hay que tenerlo en el club. Siguiente carta este, Morales, ¿vale? Que el precio está un poquito inflado porque ya tiene EVOs, ¿vale? Ya tiene EVOs, tiene dos EVOs de 87 y tiene una de 86, la de Team of the Week Upgrade. Pero esta utilizadlo para lava, si podéis snipear alguna lava. Tengo la sensación de que este tipo de delanteros o este tipo de cartas en general, los que no tienen nada en plan en 93 de regate, por poneros un ejemplo, ¿vale? Como lo de Neymar. Este tipo de cartas van a salir un montón de EVOs para este tipo de delanteros. Y este Morales, teniendo 84 de media y estos números, y además de los playstiles que ya tiene de serie, que son tiro potente, tiene el de regate rápido y el de tribela y estos números, le van a meter alguna EVO. Cuando le metan alguna EVO a este Morales, que le ponga un R1 en oro, un tiro de calidad en oro o algo así, es que estamos ante uno de los mejores delanteros de la Liga Española, en el momento que lo mejoren, de aquí a tots. Que este 87 tampoco le meten playstiles buenísimos, pero es que mirad cómo se queda ya, es que con una pequeñita mejora, ya se queda con casi 90 en ritmo, 91 de tiro, casi 90 de regate, o sea, en el momento que vaya avanzando el juego, y le metan alguna EVO más, que le meta algún playstyle chetado de los plus, este Morales, uno de los mejores delanteros de la Liga, sin ningún tipo de dudas. Otra cartita más por aquí, un jugador que empezó con muchísimo hype, este Kosunu, empezó con muchísimo hype, yo recuerdo que era muy caro, ha ido bajando, vale 45.000 monedas, y es una carta que cuidadito, lo único que le falla, y por eso estuvo bajando de precio y tal, tuvo mucho hype al principio, es porque con postura tiene 75, reacciones 81, o sea, se nota que es una carta que es de oro de 76, y que le han mejorado mucho, 10 puntitos por eso, o sea, es que le han subido un montón, pero hay determinadas stats, que os lo llevo diciendo siempre, que a los jugadores que empiezan siendo de oro muy bajo, o de plata, y que les hacen una mejora muy grande, en promos y tal, no suelen subirle mucho con postura y reacciones, porque es que ya lo tienen muy bajo de serie, vale, porque son dos estadísticas que separan mucho jugadores muy buenos, muy top de otros que no son tan top, vale, entonces esta carta, en el momento que metan alguna evo, que sea para laterales, carrileros, centrales, algo así, que se le pueda mejorar un poquito el tema de regate, un poquito más de agilidad, un poquito más de balance, un poquito más de reacciones tal, esta carta es potente, y por el precio, sinceramente, yo lo tengo intransferible, he jugado bastante con él, y me parece una carta que está muy bien, lo que pasa es que obviamente se nota que es un defensa que viene de ser más cutrillo, además el tema de los playstiles no son tan top, tiene bloqueos y tiene el de entradas, pero le hace falta un mapache, le hace falta el cangrejo, entonces con una evo, esta carta de cara a futuro se puede quedar de locos. La segunda carta de oro del top no podía faltar, si estaba Neymar tenía que estar Salah, otra carta, que las cartas especiales de Salah son una locura, y en el momento que metan una evo que se pueda meter el Salah de oro, de locos, ¿vale? Yo he jugado muchísimo con el Player of the Month, que la diferencia con el de oro tampoco es tan grande, a ver, son dos, tres puntillos, algo se nota, pero tampoco es una locura que te mueras, y es mi jugador favorito, y este Salah, sinceramente, es que ya no solo de cara a futuro con una evo, sino para tenerlo a día de hoy en tu equipo, si no tienes a Salah, ¿a qué estás esperando, tío? ¿A qué estás esperando? Carta que a mí me sorprende que se hable tan poquito de él, ¿vale? Tenemos a David Neres, 5 de skills, 3 de pierna mala, ¿vale? Playstyles, tiro de calidad, tiro a potencia, R1, clase, el de trickster, cohete y tribela. Literalmente le han metido los mejores playstyles del juego. O sea, este tío tiene todos los playstyles buenos, no se le ha quedado ninguno, o sea, si fuera central le faltaría el mapache, ya está, o sea, le han metido todos los playstyles buenos, no necesita más, quizás el de regate veloz, ya está, ¿vale? Por números está muy bien este Neres, en el momento que le metan una evo, que le metan, yo qué sé, 3 de ritmo, 5 de tiro, 3 de paso, es un toti, va a ser un toti, porque simplemente, por buenas stats, las 5 de skills, imaginaos que le suben, yo qué sé, a 4 de pierna mala o algo así, y con estos playstyles, este tío va a jugar como un demonio. Esta carta, en el momento que lo mejoren, como os he dicho, va a ser un toti, va a ser un toti. Este tío, en el momento que le metan una evo, va a ser una locura, mide 1,90. Mirad los números que tiene ya de serie. En el momento que le suban un poquito más de compostura, un poquito más de reacciones, un poquito más de defensa, le meten una evo a este tío y se acaba el juego. Al igual que este Bisec, que ha salido en el equipo de la semana, de esta semana, 40.000 monedas, y es que literalmente tiene las stats que te están diciendo, va a salir una evo. En playstyles, de importantes, tiene solamente bloqueo, y tiene los de remate de cabeza, los de aéreo y tal, porque es que además mide 1,96. Este tío, en el momento que le metan una evo y le metan, yo qué sé, si se les va la pinza, un mapache en oro, siendo alemán, y luego sería y tal, que te va a dar opciones de química, cuidadito con este tío, porque está roto. Otro que está roto, y que me sorprende muchísimo el precio, creo que está por debajo del precio que debería tener, es este Shimakan, que, ¿por qué vale tan barato? Bueno, de hecho, llegó un momento que estaba regalado, o sea, por 20k. Estaba 22, y hubo un momento que incluso bajó más. Hay una sobreinversión en esta carta brutal. O sea, este tío, muchísima gente dijo, hay que invertir, porque lo lleva el pro este, que es muy bueno, el Anders, tal, va a mejorar tal, ha seguido mejorando, y tampoco ha subido tanto de precio. Y la carta es una locura, lo que pasa es que es tan barato, porque es que ha sido una carta que se ha comprado tanto para invertir en él, que hay tantos, 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 tantos en el mercado, y tantos, tantos, tantos a la venta, que es por eso que es tan barato. Pero esta carta, con la polivalencia que tiene, que es central, y puede jugarte en los dos laterales. En play styles, tiene cangrejo, tiene bloqueos, tiene intercepción, tiene entradas, le falta mapache, nada más. Y creo que esta carta, me parece que puede seguir subiendo, creo. Y en el momento que le metan una Evo, es que mirad cómo está ya. O sea, 88 en defensa y físico, 86 de sprint, 87 de reacciones, 85 de compostura, que es súper importante. Esta carta, si sigue subiendo, y si encima le meten una Evo, y siendo francés y bundes, va a aguantar en equipos mucho. Yo lo tengo, he jugado con él, y me gusta muchísimo, ¿vale? Me gusta muchísimo. Y por último, tenemos una carta, que no entiendo, por qué vale tan barata. No sé por qué Perisic, siempre en el FIFA, tiene cartas tan buenas, y es tan barato. Menos de 20.000 monedas, por este Perisic, que yo lo entiendo, que es croata, que links del Tottenham, que a no ser de que tengas a Sony y tal, es un poquito F. Píllatelo de revulsivo, tío. Este tío, de medio centro, en banda, de MCO, tiene 4 de skills, 5 de pierna mala, en play styles, tiene regate veloz, tiene clase, tiene tribela, tiene unos números de locos. Sinceramente, ya no solo por una Evo en el futuro, que ya con los números que tiene, no lo veo de cara a poquito tiempo, que le metan una Evo. Puede ser que sí, pero simplemente, por menos de 20k, tener esta carta, de revulsivo tiene que estar. Yo de hecho he visto el precio, lo voy a comprar ahora mismo. Así que nada mi gente, hasta aquí el vídeo, recordad el sorteito activo que tenemos de esta Play 5, versión con disco y con el EA FC24 para todos los suscriptores. Así que nada mi gente, si os ha molado el vídeo, si dejáis ahí un buen like, os lo agradecería un montón. Suscribiros si todavía no lo estáis, os dejo por aquí un par de vídeos, si queréis seguir viendo mi contenido, y nos vemos mañana, o dentro de un rato, con un nuevo vídeo. Adiós.